Milicos, toma uno. Rock and Pop, juráis defender a tus oyentes el éxito latino, el temita del verano y la basura tropical. ¡Sí, juro! Y si así no lo hicieres, que el rock y el pop te lo demanden. Rock and Pop 95.9 El Grito Sagrado Y frente a las catacumbas, el señor dijo, ¡Lázaro, levántate y anda! Y nada sucedió. El señor se acercó más a la cueva y gritó, ¡Lázaro, levántate y anda! Nadie salió de la oscuridad. Una vez más, el señor gritó aún más fuerte, ¡Lázaro, levántate y anda! Y esta vez, se escuchó la voz de Lázaro que contestaba, ¡Varte el agua en el ruido que no puede escuchar Rock and Pop! Rock and Pop. ¡Cuál es el señor! La resurrección del rock. Hombre blanco, Rock and Pop o Dunga Dunga. Y Dunga Dunga. Bueno, pero antes, un poquito de Rock and Pop. Rock and Pop, Rock, Pop y Dunga Dunga. Al principio todo era silencio y no lo soportaba. Entonces llegó ella y todos fueron palabras. Tampoco lo soportaba. La eché y el silencio volvió tan insoportable como siempre. Por suerte, te encontré a vos. She's so free. Rock and Pop, la justa medida. La muchacha, plácida, sin darse cuenta de nada, descansaba en su alcoba. La luna desapareció tras los negros nubarrones. El viento arremolinó las cortinas del cuarto. ¡Drácula! Apareció en un instante. Los colmillos del vampirro buscaron la carne trémula y mordieron. El conde se desintegró del susto cuando en lugar de sangre se encontró con un torrente de Rock. Rock and Pop, un sonido que se lleva en las venas. Estamos juntos en el baile. Hirviendo. Rock and Pop. Donde el rock vive. El movimiento se demuestra andando. Rock and Pop. Donde el rock se mueve. Se mueve. No estamos solos. El universo está lleno de mundos parecidos al nuestro. En cada uno de ellos podría habitar una forma de vida inteligente. Las conclusiones para reconocerla son que tengan un lenguaje, que se utilicen artefactos, que haya una sociedad organizada y que se escuche Rock and Pop. La señal de vida inteligente en ese planeta. Hay una radio donde el rock no se escucha. Rock and Pop. Donde el rock se mueve. El rock se siente. Y ese sentimiento tiene un nombre. Rock and Pop. Donde el rock se vive. Y vive. Éramos pocos y parió. Rock and Pop Net. La red nacional de Rock and Pop. La única cadena nacional de rock. Rock and Pop Net. Lleva el rock hasta donde nunca había llegado antes. El rock no termina en la General Pass. Rock and Pop Net. La red nacional de Rock and Pop. Todo el país va a su mismo sonido. Rock and Pop Net. Llevamos el rock hasta donde nunca había llegado antes, che. Macho, es el que probó Rock and Pop y le gustó. Rock and Pop Net. Pone al rock donde tiene que estar. Rock que te pela la piel. Pop que te la humecta. Rock and Pop Net. Compactor de protección. 98.9. That matters. El Atlántico está sacado y tiene la lengua afuera. Los cuatriciclos saltan de una en una a otro ritmo. El sol pica más fuerte, más fuerte. Rock and Pop. Pinch. Chupes, woman, with your chupes. ¡Lleva! 98.9. Un verano sacado. 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 Por atrás, por adelante, frente, en el de costado. Te pega. Te pone la piel a tono. 98.9. Rock and Pop. Pinch. Y dormí colgado.